bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy la verdad es que es uno de los vídeos tal vez más difíciles y complicados de hacer de hablar y pues obviamente el tema principal es la eliminación de nuestra selección nacional de guatemala rumbo a catar 2022 la verdad es que sin duda es un momento triste es es un momento complicado es la primera vez que vivo una eliminación junto a ustedes aquí en youtube en esta plataforma y es obviamente hay muchos sentimientos encontrados ya pues varias veces he visto como nuestra selección como nuestro país que eliminó eliminado de esta clasificación a un mundial pero esta es la primera vez que lo vivo junto a ustedes por estar aquí en esta plataforma como youtube sin duda el fútbol no es el fútbol no es para guatemala aquí 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 tenemos dos problemas que nos gusta el fútbol y somos guatemaltecos y simplemente el fútbol no es para guatemala es increíble que lleguemos a estas instancias es increíble que por esa suspensión que tuvimos en donde estuvimos fuera internacionalmente por dos años estemos en este momento ahora llegamos a estar en la liga c de la nations league jugando contra selecciones que prácticamente no juegan al fútbol teniendo que ascender a la liga b que obviamente se tenía que hacer como una obligación se hizo bien pero al final se llegó a este formato que también fue un formato que no era justo ni equitativo equitativo para todos los países y al final nos quedamos fuera ganando los dos ganando dos de perdón ganando tres sí ganando tres partidos y el último el cuarto que teníamos que ganar no lo conseguimos empatamos y siempre pasa lo mismo cuando necesitamos ganar terminamos empatando y cuando con un empate nos basta terminamos perdiendo entonces es muy complicado y es que al final como les digo y sean el título de este vídeo el fútbol no es para guatemala así es simple y así se va a llamar este vídeo ahorita que lo estoy grabando el fútbol no es para guatemala el fútbol no es para guatemala porque porque vivimos en un país donde abunda la corrupción donde abunda el ser unos pues acomodados en donde no buscamos sobresalir y donde nos aguantamos y nos acomodamos con lo poco o nada que podemos llegar a tener vivimos en un país en donde estamos hasta no sé dónde de corrupción y en donde en la federación obviamente existe corrupción por corrupción venimos abajo trajeron porque no fuimos nosotros la la pues obviamente junta directiva anterior trajo hacia el piso lo metió en un hoyo y lo enterró al fútbol guatemalteco la junta directiva anterior con brian jiménez al mando y estamos apenas luchando y buscando salir de ese hoyo en el que apenas estamos sacándonos la tierra porque aún no hemos salido de ese hoyo y también hay que mencionarlo la junta directiva actual tampoco es que esté haciendo las cosas de la mejor manera la verdad es que es muy complicado también con el tema del técnico amarín y villatoro al final ahorita de nada te sirve sacarlo porque estás a nada de continuar con una eliminatoria para copa oro también siento que los jugadores no están al 100% que no es esa misma generación con esa mentalidad que tenían ante los jugadores de guatemala sabiendo que están portando el escudo de su selección y que están representando a su país a millones de habitantes en ellos y que todo el peso está en ellos qué podemos hacer qué se busca hacer en guatemala no se puede jugar al fútbol tenemos directivos mediocres tanto en federación como en equipos en los equipos lo que más les preocupa es salir campeón torneo tras torneo traer paquetazos viejos de méxico de argentina de uruguay de cualquier país que ustedes se le ocurran pagarle una cantidad exageradísima de dinero más pagarle dónde vivir más pagarle su vehículo más pagarle lo que se imaginan para que simplemente no vengan a aportar absolutamente nada que al fútbol guatemalteco en vez de darle oportunidad a jóvenes en nuestro país a jóvenes en guatemala en vez de invertir en formar de verdad futbolistas eso en formar de verdad futbolistas díganme qué equipo en guatemala se preocupa porque sus jugadores se alimenten de buena manera se ejerciten de buena manera tengan buenas instalaciones tengan equipo con que trabajar tengan siquiera uniforme que vestir y no tengan que lavar la misma camisa todos los días porque es la única que tienen para utilizar qué equipo qué equipo hace eso en guatemala qué dirigente se preocupa de verdad por sus jugadores aquí únicamente se preocupan porque el equipo salga campeón y nada más es para lo único que se preocupan los dirigentes aquí en guatemala en la federación no se preocupan por invertir de buena manera es cierto se han hecho cosas ejecutivas en el caro un tercer nivel pero al final lo que se necesita es el fútbol lo que se necesita es ganar y es lo que no estamos teniendo es lo que no existe el fútbol simplemente no es para guatemala y no veo por dónde va a estar la salida y obvio que aquí vamos a estar todos los verdaderos guatemaltecos que sentimos llamamos este deporte apoyando siempre sin parar a pesar de todos estos fracasos de todas estas derrotas de todas estas humillaciones son dos procesos para el mundial dos procesos mundialistas en donde nos eliminan islas en donde nos eliminan países del caribe en el anterior fue trinidad y tobago donde empatamos dos a dos y ahora contra curazao empatando a cero no le pudimos hacer un gol a curazao ni un solo gol a curazao pero ahí estábamos felices y contentos porque habíamos marcado diez antes futboleros simplemente el fútbol no es para guatemala aquí estamos apoyando a nuestra selección a nuestros equipos respectivos y es el deporte que amamos pero no puede ser que pensemos o querramos hacer cosas que por ejemplo hacen en costa rica que incluso el nivel de fútbol en costa rica en tema de selección ha estado decayendo a comparación de ese ese mundial de 2014 pero las instalaciones que hay en costa rica los estadios que hay en costa rica los estadios que hay en eeuu en méxico no se puede comparar simplemente no se puede comparar y el problema es que pudiéramos trabajar que pudiéramos mejorar porque guatemala es una mina de oro guatemala es un país con una economía excelente con gente que de verdad le pone huevos a lo que hace el problema es que estamos inundados de corrupción y simplemente futboleros el fútbol no es para guatemala